aquí les voy a ayudar a entender cómo utilizar una cámara de grabación por ejemplo esta cámara que está aquí aquí es como se prende donde dice on y aquí estamos grabando hay varios filtros que son estos los podemos cambiar de acuerdo al lugar donde está esto es un estudio hay mucha iluminación por lo tanto el filtro puede ser abajo está el foco que puede ser automático o manual y pues aquí está la grabación uno puede hacer de esta forma la grabación la tarjeta tiene 93 por ciento de batería 49 minutos disponibles y el audio ambiental está se puede utilizar o de micrófono de mano o lo que se le llama lavalier o el micrófono inalámbrico que es éste que se prende aquí fácilmente y hay un receptor aquí aquí uno lo ubica la tarjeta y aprieta aquí para grabar o aquí abajo donde dice record o grabar y ahí está y pues así de esa forma uno puede hacer grabaciones desde esa camarita estas son diferentes porque estas son robóticas estas funcionan desde el centro del director y el director las operan son como por ejemplo aquí hay cuatro y esas cuatro cámaras son robóticas y de esa forma reciben las instrucciones para ver si quieren utilizar este por ejemplo estos monitores o si quieren dirigirse aquí donde está lo de meteorología o donde están los anclas por aquí hay diferentes áreas y de acuerdo a las funciones en los comandos que se den a estas cámaras entonces es que graban